¿Cómo están? Bienvenidos a Construya Tochi Vivo. Y hoy día tenemos lo que todas las chicas, todas las damas, todas las señoras quieren. Es un despedida de sorpresa. ¿Qué quieren? ¿Quieren su chorizo? ¿La quieren grande? ¿La quieren pan? ¿La quieren con crema? ¿Quieren así? Este chorizo. Este chorizo que tengo acá, miren. Este de acá, que tenemos a la parrilla, lo tenemos de pollo, lo tenemos de chachi, lo tenemos de carne. ¿La chapa está lo que quieran? Está bueno, eso casi me ahogo. ¿Cómo están? Soy Doctor Tochi Vivo, bienvenidos al consultorio de Doctor Tochi Vivo, un segmento aquí en la clínica Doctor Tochi Vivo, para saber más sobre nuestros personajes de despedida de soltero. Entonces, vamos a ver quién nos visita hoy. Acá tengo su historial, y dice que es la tía Doña Flor. Vamos a darle la bienvenida. ¡Adelante, tía Doña Flor! ¡Ahhh, Doctor Tochi Vivo! ¿Cómo estás? ¡Guau, guau! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tía Doña Flor? Bienvenida. Cuéntanos un poco a qué se debe tu visita. Por supuesto, Doctor Tochi Vivo, sí preocupada. ¡Mire! ¡Mire abajo! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, eso está recontra moreteada! ¡Sí, recontra inflamada, Doctor Tochi Vivo! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le cuento que tengo esas rodillas así, inflamadas, así bien rojas, y moreteadas y todo, porque anoche estuve sacando brillo, 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 arrodillada. ¡Ah, eso está sacando brillo, brillo, arrodillada! ¿Qué estabas haciendo? ¡Jeje! ¡No pienses más! No, 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 no. Lo que pasa es que saqué mi colección de ricos zapatos y tuve la noche en arrodillada sacar brillo, los palos, los palos, los palos. Tienes otra dolencia más, creo que es en la boca, en la garganta, en la laringe, en la maringe, en la traque. Doctor, la verdad es que estoy mal de la garganta. ¿Y a qué se debe eso? Seguramente paras cantando en las noches de karaoke. Bueno, no, esta oportunidad no he cantado, pero me gusta agarrar el micrófono grande y cantar, porque tengo una voz muy linda, muy maravillosa. Gracias, una, que lo abren, vamos a cantar un poquito. Ahí nos va, entonces, vamos a seguir. Seguramente te metiste algo a la boca, grande y suculento, que no lo comiste a tragar este malo, ¿no? ¿Cómo sabe de otro chispivo? De mi ojo, su charapa, pues. Sí, me metí una para pulcra, así bien rica, con su yucasa, y adivine qué. ¿Qué ha pasado? Cuando me sampela la yuca, que sí la pelé, por si acaso, está bien pelada, yo primero lo pego y luego me lo meto. Doblado, entró doblado. O sea, te la metiste doblada, la yuca. No, claro, no me la metí de frente, ¿no? Y eso me malogró mi garganta. Te raspó, perfecto. Entonces no vas a poder animar con tu voz melodiosa en lo que pedías soltero. Bueno, para eso tengo yo una medicina perfecta, mi leche librex de 125 miligramos. Y acá tengo ajuntada en tu receta médica, mi leche librex, sí, tres gotitas, te vas a dejar lubricada la garganta. Solo la garganta. Solo la garganta. Muy bueno. Perfecto. ¿Qué otra edulencia necesitas? A ver, necesitas algo más, porque, obvio, estás lista. Doctor, ya con eso yo creo que estoy perfecta para ya mi despedida en soltero. Claro que sí. ¿Cuándo le debo? No, no, vamos a hacer algo bien bonito, no me va, no me va a deber nada bien. Ay, doctor. No, pero tampoco nada es gratis. Ay, ya. Lo que necesito yo es que me ayudes con algo que estoy así como que hace tiempo que lo necesito. ¿Ya? Doctor. Si es que yo quiero que me des una buena chupada. Doctor, ¿qué le pasa? Yo soy una mujer decente. Yo lo sé, yo estoy hablando del mango. Pásame ahí esta la mano bañosa. Ahí está. Te lo voy a ver este mango, que me des una buena chupada. Lo que pasa es que no estoy teniendo ahorita una buena reacción de las apenas gustativas. Entonces yo quiero saber si está maduro o si está verde, si está dulce o está amargo. Por favor, comienza a chuparla. Sí, por supuesto. Ahí está. Ay, sube la boca. Es rico. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien, sin ahí, sin ahí. Ah, mira los pelitos. Perfecto. Está pelocón. Toma, ya. ¿Qué tal? Está azucaradito, está dulce. Uy, está dulcecito. Así la tengo yo, así la tengo yo. Bien madura. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ya estoy perfecto. Te iba a comer mi mango y usted también para que pueda ir a su despedida de soltero. Por supuesto. Cuéntanos un poco lo que más sería realizar en estos momentos en la despedida de soltero que gracioso, que payaso. Me encanta bailar, me encanta disfrutar, reírme. Le enseño sobre todo a los futuros novios que tienen que hacer en la noche de bodas. Uy, y que lo deben hacer también. Ah, perfecto. Entonces, ella es más conocida como ¿quién? La Rambola Peruana. Se sabe todo, todo, es todo para la noche de bodas, para los futuros novios y también para que hayan los invitados a pasear así. Por supuesto, yo me sé de Kamasutra al revés. ¿Y ahora qué han hecho? Ah, sí, inventado poses también. También invento mis poses, chiquito. Eso ya después te cuento. Perfecto. Entonces, estás lista para irte de una vez a tu despedida de soltero. Acá tengo tu receta con todo tu formulario para que puedas llevar a cabo tu despedida de soltero. ¿Qué te parece si vas? Y luego vienes para que nos cuentes cómo te fue. ¡Perfecto! ¡Chau! ¡Ahí se va ella! ¡Qué linda la tía de Añafor! Esperemos ahora que regrese para ver cómo le puede. ¡DOTROS CHIPI! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo fue todo eso? Le cuento todo golpeos y señales de la de la Z. ¡Me fue excelente! ¿La gente se divirtió? Sí, ese mismo día se casaron. Los novios. ¿Qué te pasa con la barba? ¿La gente bailó? ¡Uy, no! ¡Recontraveno! ¡Rompí el piso! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Perfecto! ¿Cómo esta la rodilla? ¡Así! ¡Impegantes! ¡Pero cantan! ¿Cómo esta la garganta? ¡Uh, mira! ¡Ahh! ¿Puedo cantar? ¡Sí, que no! ¡Uh! Yo sigo teniendo el mago bien chupado. ¡Y eso es parte! De la Locosur. De laальной técnica. ¡Doctor Crash! tenemos a la tía Doña Flor que es un show espectacular y saben como lo pueden ver? dándole click a los links que están acá ay, acá? si, acá, acá no, acá no, acá no suscribirse acá no suscribirse, acá está el link acá también al reda va a salir, acá al costado de ella también ahí está ustedes pueden ver como le pega el show y así ustedes también pueden contratar ustedes con el autor Clau para despedir solteros sean inolvidables, tenemos tres niveles y la tía Doña Flor está en el nivel rojo, por supuesto los amarillos son para la gente un poco más como yo, no? más zanahoria, no? en la verdad que es para la gente un poco más como nuestro camarógrafo que solamente entran a páginas web a suscribirse y la mano roja puede estar a ti de la forma que te enseñe todo de todo! vamos a tener esta secuencia siempre vamos a recibir más invitados más personajes para tu despedida soltero vamos a seguir recibiendo vamos a seguir recibiendo y estamos también ustedes que estamos aquí en Cavator Clown y pueden pedirle un despedida soltero con todos los personajes más de 30, 50, 100 personajes con el despedida soltero así es, nos vamos bailando con el chorizo porque a la tía Doña Flor que le encanta su chorizo música por favor eso, eso, eso quiere, quiere ella lo quiere ella lo quiere ella lo quiere de él eded stop kla va 毛